La Vega En la Fuertita, en la Calle Larga, en el Gozo, en el Llano, en la Corredera, en los Caños, en el Cerro, en Canito, en el Resbaladero, en el Cristo, en la Nora, en las Cabeceras, en la Plaza, en la Pared Nueva, en la Peñita, en el Parque, en los Canchos Blancos, en los Valles, el Rato de San Vicente, He compuesto yo, poniendo entero, el corazón, para decirle a mi pueblo, San Vicente de Alcantara, te quiero. Se escuchan las fiestas del patrón, Cuando después de los fuegos, unos a otros, se tiznan y pasan la noche riendo En las fiestas de la patrona, Virgen de Fátima, se escucha también En la romería de San Isidro, que se celebra días después Y en las fiestas del corcho, Feria de San Miguel, el Rato San Vicente, he compuesto yo, poniendo entero, el corazón, para decirle a mi pueblo, San Vicente de Alcantara, te quiero. ¡Gracias!